Pues sí, porque en esta reconversión táctica de Rubi, en los últimos dos encuentros, vamos a llevarles, como se ve en la imagen, ese centro del campo que... Olvídense de los nombres, porque lo importante es la manera en la que se van desempeñando los distintos roles. Sobre todo un centro del campo potente, donde hay un medio centro defensivo, que en la imagen era Ismael ante el Celta, pero que esa misma posición la va a ocupar Bartra. Un Betis que cuando tenga el balón, y aquí es lo que comenta el míster Rubi, es hacer transiciones muy rápidas tras recuperar el balón, ir a la portería rival de manera vertiginosa, pero luego mucho orden a la hora de replegar. Ahí se antoja fundamental esa labor defensiva y sobre todo esa solidaridad de todos los jugadores, para llevar al rival sobre todo a presionarle en banda. Ahí se roba el balón y rápidamente el Betis y el Vanas jugadas de ataque. Y aquí lo vemos en el Santiago Bernabéu, decíamos que fue un Betis valiente cuando tenía el balón para llegar en oleadas al campo rival. Siempre por la banda izquierda, ante un Real Madrid que trabajó defensivamente también muy bien, pero un Betis que tuvo sus opciones, y tuvo sus opciones desde la banda izquierda, dando amplitud, como se ve en esta imagen, dando amplitud desde atrás, con un Bartra posicional para ir a la izquierda y a la derecha, pero dejando que los futbolistas más creativos, sobre todo Fekir, puede disfrutarse de absoluta libertad. Un Betis que además cuando llegaba por banda izquierda, y aquí está la principal característica desde el principio de liga, también se proyecta con el lateral contrario, con el lateral diestro, con Emerson. En definitiva un Betis que siempre es profundo por los dos costados. Un Betis que además cuando roba balón, y aquí lo vemos en la figura de Bosque Iglesias, va hacia adelante con dos futbolistas siempre por delante. Un Betis que llega en oleadas. Es cierto que contra el Real Madrid se estuvo algo más nervioso a la hora de definir, pero un Betis que cuando llega y se proyecta, lo hace con mucho efectivo Isidro. Por lo tanto, orden defensivo y velocidad a la hora de transicionar hacia la portería rival.